Estamos en la casa donde nació el general Máximo Gómez, en la ciudad de Baní. Una casa muy típica de los campos dominicanos del siglo pasado. Se pueden observar la lámpara homeadora y el mortero que utilizaba la familia del general. La plancha de hierro. El techo de tana. La salita. La salita. Los muebles de madera, todo muy típico de los campos dominicanos. Las cigüeras, los suelos de cemento, las mecedoras. Una serie de afiches del general, Máximo Gómez, que fue. El Libertador de Cuba. Máximo Gómez, que fue. Máximo Gómez, que fue. Máximo Gómez, que fue. Máximo Gómez, que fue.